Andas buscando medio acre, un mini rancho, aquí en la bella ciudad de Moreno Valley. Te tengo esta preciosura de belleza, este rancho. Aquí puedes tener animales, puedes parquear todas las trocas. Las del trabajo, las de la diversión, las de la familia. Cuando llegan los compadres a divertirse con ustedes aquí en esta bella casa, está listo para moverse. Esta bella casa tiene tres recámaras, tiene dos baños, tiene mucho espacio. Invierte el dinero en los taxes comprando tu propiedad. Ya no rentes más. Tienes que pensar en el futuro tuyo y en el de tu familia. Comprando una propiedad como esta, es plana, un rancho donde puedes tener animales. Tienes mucho parqueadero. Si lo que quieres es comprar aquí en Moreno Valley, en Riverside, en Perris. Dame una llamada, mi nombre es Juan Pablo. Es de las casas buenas, bonitas y baratas. Mi teléfono es del área 951-310-3505, 951-310-3505. Tengo más casas en Riverside, en Moreno Valley, en Perris, en Corona. Donde las quieras, donde las necesites. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información de cómo y dónde comprar tu próximo rancho, tu próxima casa, buena, bonita y barata. Con Juan Pablo. No rentes más. Ya no rentes más. Dame una llamada.